Cuentan que el epicentro se localizó en Guamá y desde allí se ha extendido a todos los municipios y comunidades de Santiago de Cuba. El Centro Provincial de Gestión para la Reducción de Riesgos, sus filiales municipales y los 40 puntos de alerta temprana tienen una especial misión para preservar la seguridad de los santiagueros. La importancia de un centro como este es facilitar el análisis y la evaluación periódica de los peligros y los factores locales que generan vulnerabilidades con la participación de las instituciones y organismos del territorio a través de los grupos multidisciplinarios que trabajan en coordinación con nosotros como Centro de Gestión de Riesgos. De conjunto con los órganos de la administración en cada territorio, la defensa civil, la Cruz Roja y otras instituciones, un equipo multidisciplinario vigila los peligros de los desastres naturales. Así lo confirmó la experiencia del huracán Sandy. En el marco de su décimo aniversario, se suman al próximo ejercicio de la defensa con actividades dirigidas a consolidar las fortalezas del territorio y aumentar la percepción de riesgos en la población. Santiago de Cuba es habitualmente ruta de intensos ciclones, permanente foco sismológico, zona de abundantes lluvias o extrema sequía, pasto para incendios o entorno de brotes epidemiológicos. Desde este pequeño espacio, se asume el reto de hacer de los desastres naturales experiencias cada vez menos devastadoras. En Santiago de Cuba, Claudia González Catalán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.